muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de call of duty mobile host fiesta nueva temporada que ya os lo subí en el vídeo anterior y por lo tanto como casi siempre hay una nueva temporada hay un nuevo mapa así que vamos a probar reclame vamos a ver qué tal el nuevo mapa yo ya lo conocía como tal pero bueno tengo ganas de verlo a ver qué tal está de conseguido porque algunos mapas no están muy conseguidos tenemos una baja confirmada vamos a ver qué tal y vamos a vamos al lío vamos a ver el mapa vamos a disfrutar la primera partidilla vamos a disfrutar dando un pase y yo aunque si me tocan mucho las narices trajardeamos pero la primera idea es dar un pase de frío de frío estoy intentando subir la peacekeeper y conseguir la próxima dorada vale vamos a dar un pase por aquí y vienen todos esto que es tranquilo bro vale vamos por ahí arriba por ahí arriba gente vamos a que están trajardeándome una traviesa tío no me están dejando ver el mapa me dejan tío bueno no me quieren dejar a ver si me dejan ver el mapa tío y vemos el mapa vale y sin jugar en serio ya estoy reventando vale por aquí parece que no se puede entrar hay mucha gente aquí arriba no me van a dejar el mapa tío la gente está trajardeando trajardeamos un poco y disfrutamos o qué a ver si lo veo mirad con la peacekeeper del pase anterior vamos a ver un poquito el mapa si nos dejan loco que nivel tiene ya no ha dormido no crack no me dejan tío no puedo ver el mapa eh pero bueno es bastante directo el mapa eh es bastante directito parece no da lugar a no da lugar mucho a ver si la aniquiladora me la tengo que quitar tío porque la han nerfeado y va como en el culo vale mi torreta sigue por ahí dando la vara tengo gente justo arriba voy a tirar el empi ahí que hay eso tío aquí tengo uno corre bro es que lo bueno y lo malo que no se pueden atravesar los cristales es que realmente puedo esconderme aquí dos horas voy a coger algo ya si no no atraviesan o si quizás eh yo creo que no tío yo creo que no atraviesan eh vamos a intentarlo a probar que al final estamos aquí para pruebas ahora literalmente a uno quiero probarlo vamos a me quedan que aquí ya de vez en cuando el arma no se si es un problema mío de ratón o del emulador como tal GG bueno pues nada no ha estado mal no es un mapa demasiado intenso que puede servir tipo para conseguir la para conseguir la arma dorada pronto porque es un mapa en el que se puede hacer muchas kills que se puede hacer muchas kills así que bueno vamos a otra partida esta ha sido falta chicha vamos a ver que tal los score no te lo he jardeado eh que conste he empezado ahí viendo el mapita pero hemos hemos reventado fuertemente así que vamos a la siguiente partida por supuesto con la Piz Keeper que yo creo que es un arma que me mola bastante la lo probé en la primera de el Battle Royale en la Simpsons pasada y y yo creo que es un mapa que da mucho fuego y que puede reventar eh porque para mí revienta será mi manera de jugar ah frenético joder que falso tío que le he pegado 724 tiros le he pegado 724 tiros y es igual vamos a intentar atravesar no lo que os digo no traviesa vaya arma de mierda chaval se va a quitar aquí Piz Keeper bro no puedo tío necesito coger otra arma tío vaya arma mala que he cogido tío joder que arma más mala tío quien juega quien juega con una quien juega con una metralladora ligera con esa mira y eso tío de verdad loco hay gente que tiene el pase full eh hay gente que tiene el pase destroyer loco hay gente tío una traviesa oh he quedado así caquillada tío voy a intentar subir por aquí que todavía no he subido ¿sabes? a ver si soy capaz de subir hoy o mañana ahí hay un hippie ¿me matará? sí me matará tengo que quitarme definitivamente la aniquiladora tío aquí la aniquiladora desde que la nelfearon tío es una basura aunque apuntes loco ¿y ahí arriba hay gente? no se me quedan caquilladas tío no sé si hay problema del emulador lo más probable puede ser del ratón porque si veis se me queda ahí se me queda apuntando pero no termino de eso sí atraviesa la madera sí la atraviesa la madera revienta voy a coger la rusca a mí me gusta mucho GG bueno la gente espero que os haya gustado el nuevo mapa espero que os haya gustado las partiditas está bien yo creo que para subir las armas a doradas es un mapa frenético en el que puedes hacer muchos kills y no está mal así que bueno espero que os haya gustado nos vemos en los próximos vídeos si es así que le deis a like que compartáis como siempre digo y que os suscribáis para llegar a más personas y nada gracias por el apoyo que le deis al canal adiós a a a a a a Gracias por ver el video.